Siempre te amaré ¡Ey! 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 ¡Y grupo siete, amigos! ¡Y de dos, de dos! Ya no sé cómo decirte Que te quiero, que te quiero Ya no sé cómo decirte Cuando estoy lejos de ti Yo tengo miedo que el tiempo Se me ha llevar esperanza De que un día tú me des Un poquito de cariño Yo tengo miedo que el tiempo Se me ha llevar esperanza De que un día tú me des Un poquito de cariño Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Y esa broma va a ríos Y la mano va ríos ¿Qué va a ríos? Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Querido fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora querés volver, pero ya es tarde La grima por la grima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordándome La grima por la grima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordándome Me invito a bailar un hombre Así, así, así Yo hacerte bailar gustosa Así, así, así Pero en una vueltecita Y no a ti, no a ti, no a ti, no a ti Me propuso una cosita ¿Y qué cosa? Y yo le dije ¿Qué pasa? Y yo le dije ¿Qué pasa? Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Era muy insistente Y yo le dije ¿Qué pasa? Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Era de pocas palabras Era muy insistente Esta indecorosa proposición No lo vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Así, así Yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tomadito pa'ca Tomadito pa'ya Tomadito pa'ca Tomadito pa'ca Tomadito pa'ca Que indecorosa proposición Ahí arriba ¡Gol! ¡Mira, Mano, Mar! ¡Mira, sí! ¡No te quedan fiestas! ¡No te quedan fiestas! ¡Y salite, salamos! ¡¡Huera! Y seguimos, seguimos en ambiente Y seguimos, seguimos el sol Y seguimos, seguimos en ambiente ¡Pancha arriba, parcha!